Música Lo primero que tenemos que saber de Franz Litz es que su nombre se pronuncia al revés de como se escribe, o sea, Litz y no List. Franz Litz es por muchos catalogado como el primer verdadero rockstar de la historia, porque su tipo de fama no tenía precedentes. Y probablemente ustedes han visto esos videos de las fans gritando y desmayándose al ver a los Beatles bajándose del avión. Pues con Litz pasaba lo mismo, pero más de 100 años antes. Y de hecho la Beatlemanía, que es la palabra que usaban para referirse a este fenómeno que pasaba con los Beatles, probablemente fue tomada del término Litzmanía. Porque sus seguidores hacían todo tipo de cosas de fan loco. Hacían cosas como esperar que sus presentaciones se rompiera una cuerda del piano para tratar de recuperarla y usarla como brazalete, o se peleaban por sus pañuelos usados, o trataban de robarse trozos de su pelo, y todo tipo de cosas que caracterizarían hoy en día a alguna fan de alguna boy band coreana. La manera de tocar y de componer de Litz fueron influenciadas tempranamente por Niccolo Paganini, quien inspiró al pianista a explorar las capacidades técnicas y expresivas de su instrumento, por lo que se hizo famoso como un virtuoso del piano, que para muchos fue, y aún es, el más grande pianista que ha vivido en toda la historia. Y su manera de tocar se caracterizaba por tomarse libertades extravagantes con respecto a lo que estaba escrito en la partitura, y muchas veces cambiaba o improvisaba sobre las composiciones. Y muchos lo criticaban por esto, incluyendo a su gran amigo y pianista legendario, Frédéric Chopin, quien una vez se molestó muchísimo con Litz, porque él interpretó una de sus piezas, pero la llenó de adornos que no estaban escritos en la partitura. Y de hecho lo molestó tanto que dijo algo como, Si no va a tocar mi música como está escrita, mejor que ni la toque. Y esta manera de interpretar, sumado a las caras raras que hacía, más su presencia medio teatral en los escenarios, hizo que lo criticaran bastante sus contemporáneos por ser demasiado show cero y superficial. Sin embargo, a pesar de esto, hoy en día se le considera como un compositor bastante adelantado a su tiempo, porque su música tenía cosas como quintas paralelas, que es de las cosas más rockeras que hay, o escalas de tonos enteros o disonancias que nunca se resuelven, y muchas otras cosas que anticiparon varias de las tendencias musicales del siglo XX en compositores como Ravel, Debussy o su compatriota Bella Bartók. Además, a Litz le gustaba componer música programática, que es la música que tiene por objetivo evocar ideas e imágenes en la mente del oyente, representando musicalmente una escena, imagen o estado de ánimo, que es bastante diferente a la música absoluta, o la música que se aprecia por ella misma, sin ninguna referencia a algo específico por fuera de la misma composición. Y de hecho, a él se le atribuye la creación del poema sinfónico, que es una composición de generalmente un solo movimiento que evoca la sensación de un poema, pintura o paisaje o algún tipo de inspiración por fuera de la música. Y finalmente murió bastante viejo a los 74 años de neumonía, y eso en años de compositor clásico europeo son como unos 247 años de edad. Música 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 Música